En horas de la mañana de este lunes tomaron posesión cuatro nuevos funcionarios de la Administración Municipal del Medio Castro, Felipe Andrés Murga como Secretario de Gobierno. Asumo esta responsabilidad como Secretario de Gobierno para darle continuidad al proceso que ha venido liderando nuestro alcalde, quien según sus directrices vamos a trabajar articuladamente con la policía, ejército, la fuerza pública para darle tranquilidad a nuestra comunidad y devolverle la seguridad a los vallenatos. Níguer Daza Gámez como Director del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER. Gracias al alcalde de Medio Castro por darnos esta oportunidad de representar el deporte del municipio de Valledupar. Pues la idea ya en conversaciones con el nuestro señor alcalde es que sigamos impulsando el deporte, que las actividades físicas, las actividades de recreación sean el motor que tenga Valledupar siempre activa. Por salud, por salud, por estado mental, lo mejor que podemos hacer es seguir impulsando el deporte como lo viene haciendo, como lo hizo el anterior director y de la mano con el señor alcalde llevando bienestar a las comunidades. Andrés Camilo Castro en la Gerencia de la Terminal de Transporte y Lice Serge Uribe como Directora del Área Metropolitana de Valledupar. Hemos recibido la invitación del alcalde Medio Castro para acompañarlo en esta Gerencia del Área Metropolitana con el propósito de trabajar por el beneficio de la comunidad que conforma el Área Metropolitana. Nos vamos a reunir desde ya con el alcalde de Codazzi, La Paz, San Diego, Manaure y tenemos la expectativa y el deseo de que Pueblo Bello se una a esta gran cruzada por esta área que tanto queremos. Somos cesarenses, vamos a trabajar junto con el alcalde para sacar adelante todo esto que nos preocupa, el transporte, la seguridad, los servicios públicos, todo en beneficio de la comunidad. Primero que todo agradecerle a nuestro alcalde Medio Castro por la designación como gerente del terminal de transporte. Es un reto grande que estoy dispuesto a asumirlo. Mi compromiso siempre será llevar el orden a los viajeros. La idea es fortalecer y consolidar el transporte legal, brindando un excelente servicio a todos nuestros viajeros. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.